Y Espíritu Santo, gracias por este momento otra vez. Gracias por la impartición que hemos recibido hasta ahora. Gracias por la palabra que hemos recibido. Tu palabra es Espíritu y verdad. Y gracias porque tu palabra viene con ese soplo, ese soplo de Dios que penetra el alma y el espíritu y nos vivifica. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Y ahora ayúdame, ayúdame a compartir estas verdades eternas que transforman nuestra mente, que renuevan nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor antes de empezar? Un aplauso al Señor. ¿Verdad que Él es digno? Él es digno. Señor, Tú eres digno de recibir toda alabanza, toda gloria. Tú eres digno de recibir toda adoración. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Que todo sea para tu honra y para tu gloria, porque lo hacemos para ti. Amén. Y amén. Quiero compartir con ustedes una verdad que ha cambiado mi corazón. Mejor dicho, técnicamente ha renovado mi mente. Si solamente una mente renovada puede recibir estas verdades. Yo sé, nosotros sabemos que una persona tiene una mente renovada cuando lo ilógico es, lo imposible es lógico. Ese tiene una mente renovada. Y la mente renovada recibe las verdades de Dios y las asimila. Ayer estaba escuchando, fue de un impacto para mí personal, porque estaba escuchando a Fabián hablar de la vida crucificada. ¿Cuántos estuvieron acá y escucharon esa enseñanza? ¿Verdad? ¿Saben una cosa? Que ese no es su mensaje nuevo. Ese es su mensaje súper viejo. Hubieron hombres de Dios que enseñaron esas cosas. Un gran hombre de Dios que pasó sus últimos años de vida en la China preso. Escribió el libro. Se los recomiendo que lo lean. Se llama La vida cristiana normal por Watchman Nee. Otra vez, La vida cristiana normal por Watchman Nee. Léanlo. Yo me acuerdo que como joven, en el primer año de seminario, leí ese, me lo dieron para que lo estudie. Y yo lo leí. Lo leí palabra por palabra, párrafo por párrafo, lo leí todo. ¿Y saben qué me hizo? Nada. No me afectó. Al contrario, porque ese libro hay que leerlo despacito. Hay que leerlo una página por día. Porque es muy profundo. Habla mucho de los misterios. Imagínense, este hombre preso en una cárcel en la China comunista, escribiendo estas cosas. Escribiendo de la vida crucificada cuando lo golpeaban todos los días, no le daban de comer. Y murió así. Tiene autoridad para escribir estas cosas. Y yo me acuerdo que no me hizo nada. No me afectó nada. Pero como 20 años después, volví a leer el libro y me mató. Y ahora ayer me mató más. ¿Y qué significa eso? Esas son las verdades eternas. Las verdades que aumentan de generación a generación. Cosas que a lo mejor, porque hoy ustedes no están escuchando nada nuevo. Están escuchando verdades que han escuchado. Pero llega un momento en nuestra vida, un momento de Dios, una hora de Dios, un tiempo de Dios en el cual cada verdad encaja y golpea y corta y hace efecto. Y mi oración y mi deseo es que este sea tu momento. Para que estas verdades te cambien, te transformen, te renueven la mente. Juan 3.16. ¿Lo quieren decir conmigo, Juan 3.16? ¿Por qué de tal que? ¿Que qué? ¿Para qué? ¿No sé? ¿Saben qué fácil decimos eso? Así lo decimos. Juan 3.16. De hecho, yo me río porque en la mayoría de iglesias, a los nuevos convertidos o a los que no conocen a Cristo, ¿saben lo que les regalamos? ¿El evangelio de? ¡No! Regálenle el evangelio de Lucas. Pero el evangelio de Juan, no. Porque apenas un inconverso lee, en el principio el verbo, empieza a decir, ¿y quién es el verbo? ¿Y qué significa esto? No. Le voy a decir más, para que ustedes entiendan. Juan, y voy a hablar algunas cosas de Juan. Juan escribe el evangelio de Juan después de la isla de Patmos. Es decir, ellos son tus, los quiero ver después. Me encontré con mi infancia acá. ¿Saben qué? Juan, en la isla de Patmos, vio toda la película. Y después que ve toda la película, después que ve los cielos abiertos, después que ve a Jesús en el trono, después que ve nuevos cielos y tierra nueva, después se escribe el evangelio de Juan. Por eso él, en Juan, no comienza con el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Empieza en el principio, el verbo, ¿qué? Y el verbo estaba, y el verbo, ¿por qué? Porque lo vio. Y nosotros recibimos esas verdades y la decimos muy fácil, Juan 3, 16. Y yo escuché a un compañero mío que decía, decía, nosotros los evangélicos empezamos en el pesebre y terminamos con la tumba vacía. Y ahí está nuestro mensaje. Nos quedamos trabados en el pesebre, en la encarnación de Cristo y nos quedamos en la cruz, en todo lo que Cristo hizo por nosotros. Los cristianos no celebramos lo que Dios hizo por nosotros. Los creyentes celebramos lo que Dios está haciendo en nosotros, que es todos los días. Entonces, nosotros necesitamos entender algunas cositas. Por eso, Pablo, hace la oración de Pablo, la oración apostólica. ¿Y cuál es? Yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, el Padre de gloria, os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. En el conocimiento de experiencias con Cristo Jesús. Y entonces aquí, Pablo, en el primer capítulo, lo voy a leer rápido, en el primer capítulo, porque ustedes van a decir, ¿y qué tenemos que conocer? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Se lo voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él a sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pablo está diciendo, miren hermanos en Éfeso, le estoy dando toda esta verdad, pero ustedes no la van a entender. Por eso yo oro continuamente para que el Espíritu Santo, para que el Padre a través del Espíritu le dé qué, Espíritu de... porque ese Espíritu es espiritual, no es intelectual. El Espíritu de qué, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de todo lo que yo recién escribí. En Efesios capítulo 1 hay más verdad, alguien dijo que hay más verdad en el capítulo 1 de Efesios que en todo el resto de la Biblia. Y por eso Pablo dice, hermanos, yo oro que el Padre les dé, por sus gracias, que les dé Espíritu de sabiduría y de revelación, porque recién en todo esto que le leí, le tiró toda la revelación que Pablo había recibido, no por hombre. ¿Sabes dónde la recibió él? Yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, que fue llevado, ¿dónde? Al paraíso. Y ahí Pablo te está diciendo, porque yo allá arriba vi cosas y escuché cosas, ¿y sabe lo que dice? Cosas que no me son permitidas. Y ahí usa una palabra, cosas que son ilegales. Dios me las prohibió. Escúcheme bien, Juan vio lo que vio y Jesús le dijo, escribe todo lo que ves. A Pablo le dijo, ¿viste esto? No lo digas, porque lo que él vio no se puede explicar. Pero en las epístolas, Efesios, Filipenses y Colosenses, como que lo que él entendió y lo que vio en esa experiencia, como le sale. Y estas cositas que él explica acá, él empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿En qué tiempo está eso? ¿Cómo? Y mire lo que dice, que me bendijo. ¿Sabe cuál es esa palabra? Palabra eulogía, que significa hablar bien. Cuando alguien se muere y en el funeral da una eulogía, habla bien del que se fue. Y Dios dice, Pablo dice, porque el Padre habló bien de nosotros y nos bendijo con una buena palabra. ¿Y qué buena palabra? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y entonces ahora dice, según lo que él nos bendijo, según, de acuerdo, él nos escogió. Y a mí me gustaría explicarle todo esto, pero esto toma mucho tiempo. Pero ahí dice, la palabra es, nos escogió para sí mismo. Nosotros somos para él. Él nos escogió, nos eligió para sí mismo. Pero ahora le voy a preguntar, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo? 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 No, no, no diga el pasado, porque el pasado fue ayer. ¿Cuándo fue? ¿Cómo? Antes de la fundación del qué? Antes de la fundación de las edades. Antes de que Dios comenzó el tiempo, antes de que algo fuera creado, Dios ya nos había bendecido con una buena palabra y nos escogió y nos eligió para sí mismo, diga, antes de la fundación de las edades. Y no solamente eso, no, no solamente nos bendijo y nos separó para él mismo, pero dice que nos predestinó. Y cuánta confusión ha venido acerca de esta palabra, de esta supuesta doctrina de la predestinación. La palabra predestinado es una palabra hermosa, es una palabra de donde nosotros sacamos la palabra horizonte, pro-horizo. La palabra horizonte, ¿qué significa un horizonte? En aquel tiempo los antiguos pensaban que en el horizonte se determinaba el mundo. Era la frontera. Y acá el Espíritu Santo usa una palabra para comunicar una verdad, que comunicó esa verdad de que el Padre no solamente nos bendijo con una buena palabra, antes de la fundación del mundo, que nos eligió para sí mismo, antes de la fundación del mundo, pero que puso unos límites alrededor de nosotros. Un horizonte para alrededor de nosotros. ¿Pero cuándo sucedió eso? ¿Cuándo? ¿Y para qué puso un horizonte? ¿Para que seamos qué? Hijos adoptados. Espérese, 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 espérese. Diga hijos adoptados. Antes de la fundación del mundo. Antes de la creación. ¿Cómo Dios va a decir que somos hijos adoptados si todavía el jardín del Edén no había sucedido? ¿Cómo Dios va a decir yo los voy a adoptar porque ustedes se me van a ir y yo los voy a tener que, ¿cómo? Adoptar. Es que el plan de redención ya estaba preparado. Porque él dice, yo antes de la fundación del mundo, yo, aunque ustedes se vayan, yo los voy a adoptar. Yo tengo en nuestros amigos, yo tengo un par de, mi esposa y yo tenemos unos amigos que adoptaron, no podían tener familia. y trataron por muchos años de adoptar, pero no tenían oportunidad para adoptar. Y después recibieron, después de muchos años, recibieron una carta de Rumania, de Rumania, de que había un orfanatorio donde estaban dando niños en adopción. Y ellos hicieron todos los papeles, esperaron mucho tiempo, pagaron mucho dinero, finalmente les dijeron, tienen que venir a buscar a su hija, a su adopción. Se fueron, los hicieron esperar dos semanas, finalmente los llevaron a un orfelinato. Ahí había niños, producto de padres alcohólicos y drogadictos, que habían abandonado a sus bebés. Y los llevaron ahí. Y los pusieron en, los hicieron sentar en una habitación grande donde estaban todos esos niñitos, el techo se estaba cayendo, las paredes se descascaraban todas, los niños estaban todos sucios, nadie los cuidaba. Pero el papá me dice que de repente él vio a una niñita que estaba sentadita contra la pared y que después se paró y empezó a caminar y tenía una pierna, una pierna que no funcionaba bien, rengueaba, tenía la cabeza más grande. ¿Cómo se llama eso en Cefa? ¿Cómo? Hidroencefa. Eso mismo, eso mismo. Y ¿sabe lo que me dijo mi amigo? Me dijo, apenas yo la vi, me enamoré de esa niña y decidimos adoptarla. ¿Cuántos de ustedes saben que desde la eternidad del pasado Dios te vio? Y te vio enfermo. Y te vio débil y te vio rebelde. Y te vio haciendo tu propia voluntad. Pero te adoptó. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Nos adoptó. Ah, ¿cuándo? No, espera que eso, esto no es nada, es la introducción nada más. Y ahora mira lo que dice, en él a sí mismo tuvimos herencia porque nos bendijo, nos separó, nos predestinó, nos marcó para que seamos, ¿qué? Adoptados. Cuando Adán me estaba pecando, Dios estaba diciendo, no, yo ya te adopté. ¿Sabe cómo se llama esto? La gracia. Hoy vamos a entender un poquito mejor lo que es gracia. Y ahora mira lo que dice, dice, en él tuvimos herencia, nos preparó una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el que, diga, designio de su voluntad. el propósito y el designio de su voluntad. Déjame leer lo que dice la Biblia acerca de esto. Jeremías 23, 18 dice, porque quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Jeremías ve ese designio de su voluntad, ese propósito de su voluntad, pero él dice que eso se llama el secreto de Dios, el secreto de Jehová. Isaías 46 dice, que anunció lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Acá en la palabra consejo, secreto de Jehová, el designio de su voluntad es el mismo principio, es el mismo principio, pero ¿cómo funciona esto? Esto funcionó en la eternidad pasada, esto funcionó entre el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que estaban, digan, el consejo. ¿Dónde estaban? En el secreto, en el designio de su voluntad. Jesús lo dice, Jesús lo dice en Juan 17, ahora pues Padre gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, Jesús estaba hablando de ese consejo, estaba hablando de esa reunión que tenían ellos eternamente, no fue un momento en la eternidad porque en la eternidad no hay momentos, esto siempre estuvo en el Padre, esto siempre estuvo en el Hijo, esto siempre estuvo en el Espíritu, esto se llama el consejo de Dios, todo esto que le he leído, que Él nos predestinó, que Él nos llamó, que Él nos separó a sí mismo, que Él nos bendijo, todo esto fue hecho en el consejo, en el secreto, ¿cuándo? ¿cuándo? En ese ámbito no hay tiempo, no hay ángeles, no había universo, en aquel tiempo no había ni arriba ni abajo, altura, anchura, profundidad, no había peso, no había medida, no había dimensiones, en ese ámbito era un ámbito de espíritu invisible, vida divina, vida eterna, donde no hay tiempo, en ese ámbito nosotros fuimos elegidos, en ese ámbito, pero esta es la primera parte, en ese ámbito donde Pablo le dice a Timoteo, el único que tiene inmortalidad, que habita, ¿dónde? en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y la gloria, ¿saben que el secreto sabe lo que era? Era, diga, luz inaccesible. Cuando se manifiesta la luz en Génesis 1, ¿sabe de dónde salió la luz? Del que estaba en el secreto. A mí me encantan las palabras de la Biblia porque la palabra luz es la palabra fós, de donde sacamos la palabra fósforo, de donde sacamos la palabra foto. Cuando Jesús dice sea la luz, ¿sabe lo que estaba mostrando? Por primera vez en toda la creación una foto de Él. Así soy yo. No, pero esperá que ahora se pone mejor. A Dios nadie lo vio jamás, sino el unigénito hijo que está, diga, en el seno del Padre. ¿Sabe lo que le estoy tratando de, lo que tratamos de entender? que en este consejo eterno donde sucedió todo lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en este consejo eterno, en esta luz inaccesible, en este lugar donde fuimos llamados y fuimos marcados y fuimos bendecidos y fuimos separados para Él. Este, en el secreto eterno, en el secreto de la eternidad, donde no hay tiempo, donde no hay espacio, donde no había ángeles, donde no había estrellas, donde solamente había ¿qué? Diga, luz. Esto se llamaba el seno del Padre, el corazón del Padre. Y en el principio Él estaba con Dios, era una representación exacta del Padre, era el resplandor de su gloria, el resplandor de esa luz y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento el Padre los puso, diga, en Cristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que el Padre y el Hijo son uno? ¿Sí o no? Eso significa que ellos tenían una comunión ¿cómo? Perfecta. Y el Padre contemplaba al Hijo y tenían sus ojos llenos de la gloria del Hijo y el Hijo contemplaba al Padre y tenían sus ojos llenos de la gloria del Padre y el Padre amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre en la comunión del Espíritu. Cuando el Padre vio al Hijo y dijo ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo ¿eh? Ese es el corazón del Padre. Cada vez que veía al Hijo el Hijo la gloria del Hijo pero escúcheme bien me está escuchando ahora bien porque le voy a decir algo importante en ese consejo eterno en ese secreto eterno el Padre decide que otros ojos tenían que contemplar la gloria del Hijo que él no iba a ser el único que lo iba a contemplar él deseaba que como Padre ¿cuántos son papás? acá levanten la mano bajen la mano ¿cuántos son solteros? ¿hay solteros acá? solteros varones solteros ¿sabes que yo no te ¿cómo te llamas? ¿cómo? Sergio no te puedo llamar papá sos varón tenés el potencial de ser papá pero no sos ¿por qué? ¿sabes por qué? porque no tenés hijos los padres son los que tienen ¿eh? y el Padre de Gloria es es se llama Padre ¿por qué? todavía no tiene ninguno solamente está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y de repente el Padre dice no, pero yo soy Padre yo quiero tener y decide que va a tener una generación de hijos que van a contemplar la gloria de su Hijo ¿y saben qué? ¿qué hace? el Padre decide eso y en el consejo eterno de Dios ¿saben quién es el Creador? no me digan en el principio Dios ¿quién es el Creador? porque todos nosotros fuimos creados en Él a través de Él y para Él ¿quién es el Creador? ¿quién es el Creador? dígalo con la boca ¿quién? ¿quién es el Creador? otra vez más fuerte porque nos confundimos tenemos que saberlo definirlo bien ¿quién es tu Creador? porque fuiste creados otra vez fuimos creados esperá ¿y sabés qué pasó? el Hijo creó ¿y sabés cómo creó? creó diga en Él ¿sabés cómo creó en Él? de repente en Él fueron creados porción no sé qué palabra usar no existen palabras para esto pero fueron creados porcioncitas de Él pero las porcioncitas de Él no eran pedacitos de Él porque cada porción tenía su plenitud tenía su ADN tenía su naturaleza y todas esas porcioncitas ¿sabés dónde estaban? ¿sabés dónde estabas vos? pero como no había espacio como no había universo como no había creación no había dónde meterte por eso fuiste expuesto ¿cómo? ¿cómo? Él habitaba en luz inaccesible ¿sabés dónde fuiste creados? ¿en qué? ¿en qué? ¿sabés cuál es tu naturaleza? ¿sabés cuál es tu naturaleza? luz por eso nosotros podemos entender verdades tarde o temprano la entendemos amén tarde o temprano se te prende la luz aleluya pero tarde o temprano la luz se prende en tu mente porque tu espíritu ya la recibió y en ese consejo de Dios se crean hijos e hijas que experimentarían la misma relación amorosa entre el padre y el hijo y entre el hijo y el padre y en esa creación el hijo entonces con toda esa creación con todos los que iban a nacer de él con todos los que ya habían sido puestos diga en él en Cristo ahora entiende es que Pablo lo vio vio eso vio que estábamos en Cristo que estaremos en Cristo que nosotros siempre estuvimos en él porque fuimos creados te voy a decir más mira la gente más importante y más inteligente del universo saben los científicos saben lo que te dicen la gente más más brillante te dicen que nosotros fuimos creados de la nada algunos teólogos también te dicen no que nosotros salimos de nosotros no salimos de nada saben que le voy a decir algo bien profundo ¿están listos? ¿profundo? bien profundo la nada produce nada la nada no puede producir algo entonces los grandes científicos no que el universo fue creado de la nada y algunos teólogos de la edad media sí que fuimos creados de la nada no nosotros no fuimos creados de la nada nosotros fuimos creados diga porque Jesús no creó de la nada Jesús creó de Él mismo Él es luz yo fui creado en luz mi naturaleza es luz yo tengo el ADN las características y las naturalezas de Él yo estoy diga en Cristo un día salí de Cristo y soy para Él pero fui creado en Él y esto es de lo que le vengo a hablar por eso hay una palabra muy poderosa en Apocalipsis que dice esto que fuimos creados en luz inaccesible pero Dios hizo provisión para nuestra redención ¿saben por qué? porque los que se tenían que acercar a la luz no podían acercarse a la luz alguien tenía que pagar un precio para que nos acerquemos a la luz y el Padre el Padre de toda gracia determina que eso iba a ser dado por gracia y en ese ámbito escúcheme bien en ese secreto en ese diseño de Dios donde ya estábamos en Él ¿sabe lo que el Padre hace? abre una puerta para que la creación tenga acceso a Él y la puerta no es un lugar la puerta es una persona y se llama y este es el versículo que renovó mi mente porque este es lo que me empezó a me empezó a me empecé a cuestionar ¿qué significa esto? repítalo conmigo porque Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo ¿qué significa ese pasaje? que ¿cuándo fue inmolado el Cordero? ¿cuándo? ¿antes de qué? mire lo que le voy a decir lo va a hacer pensar no se escandalicen pero nosotros nos trabamos en la Cruz del Calvario dos mil años atrás Jesús en la Cruz y sufrió no, no un momentito yo le vengo a decir algo que antes de la fundación del mundo Él fue el Cordero de Dios que fue ¿cómo? ¿te acordás que nosotros estábamos cuando Él fue inmolado ¿dónde estábamos? y si Él fue inmolado como Cordero el Cordero paga por los pecados entonces Él pagó por tu pecado y mi pecado ¿cuándo? ¿cómo? eso se llama gracia dicho sea de paso esperá esperá y decirlo conmigo y si Él fue inmolado Él tuvo que resucitar y cuando Él resucitó ¿cuándo? ¿dónde estabas? así que vos moriste con Él y resucitaste con Él antes de darte cuenta que había un Jesús esto se llama gracia de que Él pagó por nuestros pelados fue pecado se fue inmolado Jesús antes de la fundación del mundo ¿sabes qué? me perdonó antes de la fundación del mundo y ahora le voy a leer algunos pasajes que nosotros lo leemos bien rápido y nos damos cuenta de lo que la palabra dice Tito capítulo 1 dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según su piedad y ahora mira lo que dice el versículo 2 en la esperanza en la expectativa de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió ¿desde cuándo? ¿cuándo? escúcheme bien él dice que él tiene una expectativa una esperanza pero una esperanza ¿de qué? de vida ¿de qué? de vida eterna ¿y cuándo tuvo esa esperanza de vida eterna? ¿cuándo prometió esa vida eterna? ¿cuándo? ¿cuándo? no la prometió cuando se fue predicada no la prometió cuando vino Jesucristo a la tierra la prometió diga ¿cuándo? antes antes de la fundación del mundo segunda de Timoteo 1.9 dice ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ¿cómo? no, 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 no yo creía que la gracia me fue dada cuando Jesús vino a la tierra yo creía que la gracia fue dada cuando Jesús colgó en la cruz no, 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 no la gracia fue dada en Cristo Jesús de la fundación de los tiempos Romanos 1 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de los muertos Jesús fue declarado hijo de Dios porque resucitó de los muertos ahora le voy a hacer una pregunta ¿fue verdad que Jesús le dijo a un montón de gente tus pecados te son perdonados? ¿qué le dijo el paralítico que metieron por el techo? ¿qué le dijo? ¿cómo? ¿saben cuánta gente le dijo tus pecados te son perdonados? espérense ¿saben cuántas veces Él dijo yo tengo autoridad para perdonar pecados? ¿cómo? ¿cuántas veces lo dijo? ¿cuándo lo dijo? antes de la cruz estás pensando ¿verdad? si te arruina la teología amén ¿saben cuántas veces Jesús dijo yo tengo autoridad para poner mi vida y después porque Él ya sabía Él había muerto y había resucitado y ahora en tierra decía me podés matar pero te leo uno más si no con la sangre primera Pedro 1 19 si no con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación versículo 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero y ahora viene pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros si usted va a decir pero y qué pasó en la cruz y qué pasó en los 33 años y medio que Jesús caminó en la tierra fue una manifestación de algo que ya había sucedido antes otra vez de la fundación del mundo tengo que terminar miren a mí me importan estas palabras de Jesús mucho y Él les dijo y vosotros quién decís que yo soy y respondiendo Simón Pedro le dijo tú eres el Cristo el ungido pero tú eres el Hijo del Dios viviente tú eres el que da vida tú eres es el que da vida eterna y Jesús le respondió Pedrito Pedrito tú eres bienaventurado Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿sabe qué roca está hablando la roca Jesús es el Hijo del Dios viviente predestinado para pagar por nuestros pecados predestinado ¿saben una cosa? nosotros nos quedamos muy trabados en la cruz en todo lo que Cristo hizo por nosotros y si te obtuviera una ilustración les mostraría como Dios en su eterno propósito y en su secreto comenzó con un propósito eterno y después de la creación como que hubo un desvío así como una línea así hacia el propósito y después hubo un desvío y ahí el hombre se metió en el jardín del Edén y pecó pero Dios hizo provisión desde antes de la fundación del mundo y en el jardín del Edén nosotros vemos esa provisión de que él ya tenía un salvador preparado que iba a ser herido en el calcañar pero el salvador lo iba a herir en la cabeza y nosotros nos quedamos ahí nos quedamos en un evangelismo de la cruz de lo que Cristo hizo por nosotros pero escuchame bien ese desvío del jardín del Edén y la provisión no fue simplemente para redimirte fue para devolverte al propósito que Dios siempre tuvo no nos podemos quedar acá simplemente de lo que Cristo hizo por nosotros de lo como el Señor nos salvó y nos redimió y esto no, no, no es para ese propósito fue para que nosotros volvamos a los diseños eternos a los propósitos eternos yo quiero que te pongas de pie porque te quiero declarar esto en el nombre de Jesús propósitos eternos de Dios dígalo conmigo el Padre en su propósito quiso tener hijos el Hijo en su propósito quiso tener una novia y el Espíritu Santo en su propósito quiso tener una casa donde habitar ¿quieren saber cuál es el propósito eterno de Dios? siempre fue el mismo de tener hijos de que el Hijo tenga una novia y que el Espíritu Santo tenga una casa para habitar que es simple ¿verdad? usted va a decir ¿y para qué Dios? no, no, no espérese Pastor espérese es más complicado si tendría una hora más se lo explico mejor si nosotros tenemos que tenemos que caminar en el eterno propósito de Dios ¿sabe lo que tenemos que hacer? tenemos que comportarnos como hijos si en el reino no hay miembros hay hijos hijos con herencia esa es nuestra identidad tenemos que cambiar toda nuestra teología tenemos que cambiar todo esto porque nosotros somos ¿qué? ¿cómo? hijos e hijas y si vamos a preparar a una generación le tenemos que decir que son los hijos del Padre eterno con herencia con identidad esa es la herencia ese es el propósito eterno del Padre de tener que y después cuidado y después como pastores tenemos que decirle a la iglesia que son la ¿de qué? ¿la qué? ¿la novia de quién? no es tu novia y mi novia yo no si alguno de ustedes le llega a despreciar a mi esposa se van a buscar un problema conmigo ¿saben cuántas veces nosotros despreciamos a la novia de Cristo? la usamos le tomamos ventaja hacemos un montón de cosas con la novia nos creemos que la novia nos pertenece a nosotros la novia no nos pertenece a mí le pertenece a él mire cuál es el propósito la iglesia necesita ser enseñada y preparada como una la novia ¿de quién? de Cristo y el Espíritu Santo dice yo quiero una iglesia que sea un lugar donde yo habite donde me sienta cómodo que sea mi habitación que ellos no vengan a mi casa el domingo solamente que no sean turistas en mi casa que no alquilen en mi casa que sean parte de mi casa donde yo habito mira el propósito eterno de Dios el Padre siempre quiso tener hijos y los tendrá eternamente y vamos a estar con él en su casa el hijo siempre va quiso tener una novia aleluya y está esperando a la novia que ama y dio su vida por ella y el Espíritu Santo quiere una casa donde habitar donde sea respetado honrado reconocido aleluya y obedecido esto este fue siempre el plan de Dios desde antes de la fundación recién estuve en una conferencia donde una de nuestras organizaciones denominacionales celebraron 100 años de existencia en otro país y está bien yo me regocijé me alegré con ellos 100 años de experiencia y yo estaba pensando 100 años que 100 años nosotros hace que existimos desde antes la fundación del mundo 100 años está bien celebremos nuestros aniversarios y alegrémonos en el Señor porque el Señor nos puso pero escúcheme bien nosotros no somos te voy a decir nosotros no somos de acá todos ustedes son extraterrestres no somos de este mundo porque porque somos desde antes de la fundación ustedes van a decir pero que fácil eso se llama gracia la gracia de Dios y que glorioso que un día que el Espíritu Santo te habló te tocó y te reveló esta verdad y por eso ahora estamos en ¿en quién estamos? en Cristo en Cristo en Cristo ¿cuántos viejos hay acá de mi edad? de arriba de 60 por ahí ¿saben lo que cantábamos nosotros años atrás? cantábamos esto mi abuela me lo cantaba hasta que me lo yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su pobre yo quiero más yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de Cristo una vez más yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su pobre yo quiero más de su presencia yo quiero más de su presencia yo quiero más y más y más y más y más ¿saben lo que vamos a hacer? vamos a preparar y vamos a compartir y vamos a comunicar esta verdad es una verdad eterna que el Padre quiere hijos no quiere esclavos quiere hijos con herencia quiere hijos que caminen por la tierra con esa identidad de hijos e hijas que Jesús quiere una novia y que la novia se tiene que preparar para encontrarse con él y que la novia es amada por el novio la novia es amada por el novio y que nosotros somos casa del Espíritu de Dios somos habitación del Espíritu Santo sí sé que somos organizaciones y somos tenemos edificios pero nosotros somos casa casa habitación morada del Espíritu Santo amén y amén amén gracias